La Cruz Roja Mexicana es una institución no lucrativa, de interés social y voluntaria, que presta auxilio a la población que se encuentre en riesgo o en desastre. Es parte de la Organización Internacional Cruz Roja y Media Luna Roja, cuyo fin es aliviar el dolor humano mediante atenciones inmediatas de acuerdo a cada situación en particular. Mira, actualmente también tuvimos, ahora en coordinación con otras instituciones, tuvimos una unidad también en la caseta de Osiris, la caseta que va a Aguascalientes. También ahí contamos con tres servicios, tres servicios tipo accidente de tráfico, con tres lesionados cada accidente y también personas que viajaban con problemas gastrointestinales, con también descompensaciones o complicaciones de sus mismas enfermedades. La Cruz Roja Mexicana en Zacatecas comenzó el día de hoy con la colecta nacional de redondeo de ayuda para que esta institución no lucrativa continúe con sus servicios al público en general. Ah, mira, es bueno que toques ese tema porque ahorita tenemos desde el 15 del mes pasado comenzó la colecta a nivel nacional de Cruz Roja. Hay algunas instituciones que nos apoyan con el redondeo, pero también el mayor ingreso que recibe la Cruz Roja es el de la colecta. Se ve gente pidiendo en la colecta en algunos establecimientos o en el centro, en casetas o en instituciones o de gobierno o escuelas. También el día de hoy comenzó el arranque de la colecta escolar. No sé si recuerdan que cuando estábamos en la primaria nos daban un lapicito y teníamos que dar una... La Cruz Roja Mexicana tuvo un saldo blanco en esta temporada vacacional de Semana Santa y espera que este saldo continúe durante todo el año y las demás temporadas vacacionales y se invita a la gente a formar parte de esta institución con el redondeo de ayuda. Con imágenes de Héctor Vázquez para México Explorer, Alberto Núñez.